Esto es algo inminente, que estemos, ¿cómo se llama?, a la presencia de nuevos contagios por esta nueva variante. Y esto se debe en gran medida que cuando no se dore dar esa cobertura total de vacunación a la población, vamos a ser más susceptibles a nuevas mutaciones de esta enfermedad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos vemos obligados todavía a aplicar lo que es una cuarta dosis. Ahorita la aplicación de la cuarta dosis empieza con esta población que es más susceptible a la enfermedad, el adulto mayor y que está con comorbilidades. Por eso exhortamos a la población en general ahorita que, por favor, se siga inmunizando, aplicando las dosis de acuerdo al periodo que da la Secretaría de Salud y redoblar las medidas preventivas y bioseguridad. Muy difícilmente van a cambiar la sintomatología, es algo muy parecido. Lo que se habla en estos momentos es que puede ser menos contagiosa que Omicron, pero sí mucho más letal, o sea que puede producir más muertes. Entonces es importante a la población que nos vacunemos para fortalecer el sistema inmunológico y sigamos redoblando las medidas preventivas y bioseguridad. La cuarta dosis, como les digo, ya sabes, es algo obligatorio, se empieza con el adulto mayor y paulatina y progresivamente va a dar a los otros sectores de la población. Por eso, a la población, seamos conscientes, seamos responsables de nuestra salud, vacunémonos y sigámonos cuidando.